que nos toca en el día de hoy, que es conocer opiniones masculinas. Tengo un picadito ahí para ambos. Me encanta. Vamos a hacerlo, a ver, ahí está. Bueno, son situaciones, voy a presentar dos situaciones, así picadito. Ninguna de las dos es como muy agradable, pero tienen que elegir el mal menor. Sí. ¿Ok? Sí. Dani, ¿perdonar una infidelidad o abrir la pareja? Abrir la pareja. Juan. Abrir la pareja. ¿Quieren desarrollarlo o no desarrollamos? No, picadito. Picadito. El picadito daño. ¿Enamorarte de la mamá de un muy amigo o que un muy amigo se enamore de tu mamá? No, qué fuerte, las dos. Bueno, esa sí es la vida. No, con mi vieja no. Enamorarte de la mamá de un amigo, ¿no? Ok. Sí, la misma también, sí. ¿Y ganas? No, ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo, pero sí. Pero cinco, pero claro. Mi amigo lo va a saber entender. Sí, sí. O sea, si me tiene que tocar que sea del lado del otro, claro. Bueno, ya sé que no están en pareja. En el caso, en esta situación, van a estar en pareja. Despedida de soltera de una súper amiga de su novia, que es un mes en Ibiza, Formentera, Yate, Fiesta, Jodaquilombo o despedida de solteros juntos. ¿Yo solo con amigos? ¿Yo solo con amigos es la primera opción? Si tu pareja se va con una despedida de soltera de una amiga, un mes a Ibiza, Formentera, Yate, Fiesta, de todo o despedida de solteros juntos. Ah, acepto que se vaya sola. Un mes me parece un montón, pero por lo menos 10 días acepto que se vaya sola. No, tiene que ser un mes. Bueno, sí, que se vaya de él y que disfrute. Ya sin duda su mes. O sea, ¿ninguno de los dos quiere hacer una despedida de solteros juntos? Sí, pero no me molesta que se vaya sola y que disfrute ella con sus amigas. Hay cosas que hay que hacer solo para mí. Sí, obvio que sí. De todos lados, ¿eh? Porque no hagas nada. Disfrutar la conexión con tus amigos, si no... Situación, suena el teléfono de tu pareja a una M mientras están un sábado a la noche viendo una película romántica hermosa. Se pregunta, ¿qué pasó? ¿Quién es? ¿Todo bien? ¿O fingen demencia? Nada, no. Hoy recibís un montón de mensajes. No, no, nada, nada, nada. Demencia total. Demencia, acá no pasó nada, no sonó tu teléfono, no sé quién es. A mí yo siempre le dije, me pueden caer con mi mejor amigo o mi hermano y yo no me voy a dar cuenta porque soy lo más colgado que hay. No reviso nada, no me interesa. Para mí si te van a caer, te van a caer igual. Obvio, pienso igual. Y para mí es al revés, es el de cuando sos chiquito no toques eso porque te va... Cuanto más encima estás de la persona, más quiere que le des espacio. Entonces es al revés. ¿Han revisado teléfonos o les revisaron? Me han revisado. Me revisaron, sí, no revisé. No, no me interesa, no me interesa buscar nada. No voy, la policía. ¿Y qué pasó? No, me parece muy pasivo. ¿Pero qué pasó? No, no, no encontró nada. ¿Y por qué revisaba? Por esa tasa al teléfonos. Por celosa, por tener dudas, pero no, 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 nada. Pero me parece demasiado, es motivo de pelea para mí porque es como, me estás invadiendo. Mi intimidad. Acá preguntar, chicos, perdón, pero es como... ¿Por qué te revisaron? O sea, digo, no está bien, sacamos una tarjeta roja, pero... No, no, yo siento que en general si te revisan en celular están desconfiando y capaz que si están desconfiando, no siempre, pero algo tenés que ver vos también en darle la seguridad a la otra persona. No siempre es solamente la otra persona es insegura, sino que a veces quede los dos. Así que... Estoy ahí con vos, Juanchi. No siempre igual. No siempre, no siempre. No, no, digo, uno no tiene que darle toda la confianza al otro, pero también uno tiene que ser como un terreno seguro, ¿no? Y viceversa. Sí, porque yo estuve también de los lados y es fácil la de, sí, es tóxica, celosa, que a veces pasa porque simplemente es así. Y a veces también uno no le da esa seguridad por cosas que uno hace y entonces capaz que siempre decís, no, sí, pero era re tóxica. No, bueno, pará. Sí, entiendo. Vos también tenés tu parte. Sí, sí, sí. Hay que hacerse cargo de eso. Sí, sí, tenés que darle seguridad. Alimentaste esa inseguridad que hay por ahí que había, ¿no? Bueno, situación. Sos infiel, son infieles, se sienten pésimos, no lo volverían a hacer nunca en la vida. ¿Se lo cuentan con la posibilidad de que se termine la pareja o se lo guardan porque saben que no lo van a volver a hacer y porque qué error que cometieron? ¿Cómo lo miro? Yo re seria. Sí, no, me miraste muy seria. No me lo vas a contar, lo miré con esa cara. Es un temón. Es un temón. E intentaría contárselo sabiendo que se puede pudrir todo, pero prefiero ser leal y después que decida si acepta perdonarme y seguir adelante. Eso es lo correcto, yo no lo haría, yo me lo guardo. Ah, voy a ser sincero, voy a ser sincero. Me gusta, me gusta el contrapunto. Yo soy sincero, para mí también si se lo contás en un punto es medio como para lavar tus culpas, te la mandaste y listo, guardatela y no romperás pelota. A mí no me vengas con tus remordimientos. Un pensamiento, si mi novia me caga, hacedmela bien, no me entero y no me conté nada. No me vengas con tu pareja. ¿Y si te cuenta? Y claro, la situación al revés. Se pudre. Se me separa, sí. Me spoileaste, me spoileaste, Dani. Ah, perdón, perdón, perdón. No, obvio que no, ojos que no ven. Yo también prefiero... Yo estoy con los chicos, yo soy de los pibes. Vamos, los pibes. A mí me lo contás, porque la mentira tiene patas cortas, alguien te va a ver siempre, algo pasa y te terminás enterando. Aparte los hombres, perdón, pero los hombres tienen muchísimas más posibilidades de que se descubra que una mujer. Exactamente. Pero muchísimas, ¿eh? Obviamente generalizamos, tal vez vos sos varón y la hiciste muy bien y quedó ahí y bueno. Pero no solemos hacerla muy bien y nada. Claro, chicos, la verdad. ¿Y por qué creen que el hombre, tal vez, no sabemos los rankings y tal vez la mujer es más infiel que el varón, pero sabemos que la mujer sabe cuidar un poco más los detalles para que no te enteres? El hombre es mucho más infiel que la mujer. Por una cuestión biológica. Ya sé que van a decir, no, es un machista, pero una cuestión de miles de años, de que el hombre puede dejar embarazada a 10 personas. Hace mil años vos se ibas a embarazar una, otra, otra, porque tenés, y no tenés la panza. En cambio, la mujer, al ser la que recibe y queda embarazada, necesita al hombre protector que le quede, como cuide su hijo. Eso pasó hace miles de años. Entonces, todavía ahora que ya cambiaron un montón las épocas, la mujer ahora también es más infiel, porque hay más igualdad y ya es lo mismo. Pero todavía ese pensamiento subjetivo queda en el inconsciente, porque son miles y miles de años de historia de ser así. Claro. Por eso es que el hombre más infiel es más infiel. O sea, hay una conducta medio animal, decís. Exactamente. Sí. De traición. O sea, no es que, con esto se justifica, pero por eso es que el hombre tiende a ser más infiel que la mujer. Juanchi, ¿y por qué te tildaron de infiel a vos? Porque lo fui. ¿Por qué será? Porque yo entré de novio al reality y yo convivía con mi pareja y me enganché con una chica del programa. En el reality, obviamente, no pasó nada porque, como se iba a ver, tampoco quería exponer a alguien que yo había dejado acá, estando, o sea, no es que la había dejado, estábamos en pareja. Y que querías, que se querían. Y la requería, sí, ella también, o sea, más allá de por ahí desenamorarte o no, o de enamorarte a otra persona, ese amor no cambia, capaz. Pero en el reality se veía, se notaba que había onda. Sí, se notaba que había onda. Y tu ex se dio cuenta. Sí. No, bueno, el tema fue que, como fue grabado, yo volví y cuando volví, llegué, estuve un mes con ella acá conviviendo, porque yo dije, bueno, capaz que fue algo del programa, una calentura, digamos, y yo ahora vuelvo a mi vida real y tengo algo lindo con mi pareja. Pero bueno, cuando volví, estuve un mes que estaba todo el día pensando en Malena y ahí, tipo, bueno, dije, en realidad ella me dijo, porque el hombre tiene pocos huevos. Va, yo por lo menos me cuesta mucho decirle, che, mirá, me quiero separar. ¿Pocos qué? Pocos huevos. Lo querías poner en palabras, ¿no? Sí, para mí el hombre tiene menos huevo en enfrentar y decir, che, me quiero separar. Y yo estaba raro y un día me paré y me dice, che, ¿qué te pasa? Me dijo, sí, no me olvido más. Y yo la miré y le dije, no, nada. Y me dice, no, dale, contame. Y le dije, me quiero separar. Yo creo que no se esperaba eso. Esperaba que ya, no sé, estoy medio loco de la experiencia. Y bueno, ahí yo me puse a salir con otra chica después. ¿La extrañas? ¿Extrañas ese vínculo? El vínculo, sí. Sí. ¿A ella no? No, no, también, sí. Ahora ella está recaliendo, obviamente. Pero fue un cálculo, no cálculo, fueron mis mejores años. Tuve una convivencia muy linda y demás. ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? Dos años. La pasé muy bien, sinceramente, la pasé muy bien. Pero bueno, cuando el corazón no te señala algo. Así de fiel siempre, muchas veces. Igual no te lo decimos para juzgarte. No, 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 es para tirar en la mesa y desarmar entre todos. Y tuve varias relaciones en las dos últimas, no. Bueno, en esta sí porque fui infiel también, pero digamos que fue algo como extremo por el real. Yo venía muy bien. Pero cuando era más joven, sí, era muy infiel. Claro, yo también. Claro, por eso es que lo pregunto. Porque digo si era infiel o no. Porque si bien esto del instinto animal tiene una base, es así, siento que también como sobre la mujer que cayó durante mucho tiempo. Ay, no, bueno, ella tiene que tener su marido y es el que la protege y no sé qué. Porque comía, como yo digo, callada. Incluso callada al nivel de que no se lo contaba, pero ni a las mejores amigas. Sí, verdad, es cierto. Una mujer tiene más facilidad de conquistar al hombre que le gusta que la mujer. Para mí, ¿eh? Y eso, también. ¿Sienten que hoy es más fácil encarar que antes o hoy no encaran o cómo es eso? Bueno, yo creo que las redes ayudan al levante, a la conquista. Es todo mucho más fácil a través de las redes sociales. Pero me parece que no se da tanto ya cara a cara como hace unos años atrás. Como que las redes apagaron esa conquista que se da en una situación cotidiana, en un bolicho, en un bar, en la calle misma. Me parece que se apagó un poco eso. Pero ¿y el encarar por redes sociales, ponele? ¿Es igual a tener sexo, o sea, de la cantidad de gente que ustedes encaran y tirotean, no sé qué? ¿Salen, concretan o se queda en ese histeriqueo de redes sociales? Muchas veces, el 1%. Muchas veces se queda ahí. Sí. Muchas veces se queda ahí. Es una reacción, nada. Pero entonces tienen menos sexo de lo que tenían antes. ¿O no? O capaz que tenés más con la misma persona. Claro. Porque yo antes, cuando era más chico, la realidad es que me gustaba más cantidad por ahí que una persona. Así, bueno, con esta garcha y me voy a quedar. Y ahora es tipo, nada, te contás a alguien que te cae bien, que tenés buen sexo y demás, y decís, che, me quedo acá un ratito hasta que me aburro, se aburra ella, o después formalizás. Me quedo acá un ratito. Yo creo que es eso también. Uno va creciendo y ya disfruta de otra cosa también. Es como quedar. Disfruta el estar, el compartir algo más. No, el quedarse como yo también, era como él, era turista. Y ahora disfruto más tener otra cosa. Como que después sí, a ver, estoy a pasar, que también a todos, cuando vas creciendo, es más después del acto de sexo en sí. El sexo, sí. ¿Qué tenés? O sea, está bueno, te quedás viendo algo con ella, te quedás comiendo, tomando un mate, o tenés ganas de que se vaya, tenés ganas de que se vaya. Como que ya no lo haces. Para mí, toda la parte de conocer a alguien nuevo es una fiaca. Sí, muchísimo. Es mucha fiaca. Ay, Marc. ¿Querés contar algo? No, no. Mismo, yo no soy mucho de citas. A mí no me gustan. No, no. Si conozco a alguien, si ponele que conozco a alguien por redes, capaz que, no sé, veo el perfil. Pero el mano a mano me parece, porque a veces te pasa que decís, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Qué clavo me estoy comiendo. Te tengo que contar todo. No, qué estrés contarte todo a mi vida. Pero, o sea, igual, ¿cómo se conocen si no hay una primera cita, no? Es que el momento de la primera cita para mí. También, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado mucho de, tal vez, o que me hablen de esa persona o verla en redes y decir, ah, ya me conozco a dónde viajó, qué hizo, no sé qué, pero nunca hablé cara a cara. Y después llegar y que sea una persona preciosa, pero que no me pase nada. O sentir, a mí me pasa con los olores. Pero no que tenga un mal olor, sino que su piel, cuando yo me acerco a darle un beso en el cachete de hola, qué tal, un gusto, ya hay algo que no me pasa. Y me tiene que pasar como algo químico para que me modifique. Eso es científico, ¿sabías del olor? Sí, es la feromonas. Sí. Pero ahí hoy como que está medio... Pacuanchi, no sé si creerle, porque es abogado y tira datos de la universidad. No, aparte de que la sociedad que lo dice. Me voy a recomendar ahí, me llama el doctor Larosa, capaz que lo conocen, tiene videos muy copados. Y hace poquito salió un estudio que dice que las personas, por el olor, no del olor de perfume, sino de la piel, es lo que te hace que te guste mucho más una persona que otra. Y eso a todos nos pasó. Sí. De estar con alguien y estar así, o acordarte del olor de la piel de esa persona que te gusta. A mí me pasa. Sí, 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 me pasa. ¿Por qué tiene? O sea, no es una crema, es algo que tiene esta persona. O la misma piel, ¿viste? O sea, que toques a alguien y dices... Sí, sí. ¿Cómo? Póneme la repe, ¿cómo hace? Bueno, pero es que, qué sé yo, me ha pasado de tocar a alguien y decir, ¿cómo puede tener esa piel? Y a lo mejor, qué sé yo, no sé, no cerraba por otros lados, pero lo tocas y dices... Pero sí, te tira eso, obvio. Dejame un pedazo de piel, por claro. Ya ahorita un pedacito, nena. Sí, sí. Pero también el plan, yo prefiero ponerle, aunque a veces por ahí una mujer, a veces no lo prefiere porque dice, no sé si voy a la casa de alguien directamente. Pero tipo, venir a mi casa, voy a la tuya, cocinamos algo, tomamos un vino, me gusta más que el plan de ir a una cita, tipo, en un restaurante. Es como un dinero así, o va... O si era un bar, capaz más descontacturado, vamos, tipo... Pero a primeras, ir a la casa de alguien. Y si la conozco, por ejemplo, no sé, la tengo lista, tengo cinco amigos en común, che, qué onda, una persona normal y sí, prefiero. Ay, no, yo me siento muy invadida. Yo estoy en esa, ¿eh? Yo creo que también. Si ya hablé un par de veces, por lo menos por redes, sí, prefiero también. No, el ir a una cita, a un lugar a cenar, es como no, no, no. Ay, chicos, no, pero ponerse a cocinar, que te sirvan, dale, la primera. Bueno, pedimos algo. Bueno, cociná, cociná, cociná el otro, claro. Claro, no, o sea, puede salir bien o puede salir muy mal, porque que estés en un bar te da la alternativa de salir corriendo y tirarla de humo en cualquier situación. En tu casa también, ¿eh? Sí, pero en la casa... No, pero para la mujer capaz que más, porque tenés miedo, me imagino, de que se salve... Cualquier cosa. Obvio, obvio. Sí, cualquier cosa. Estás más inseguro, o sea, no podés salir rápido de una casa en donde no... En cambio, en un bar, tienes esa libertad. Y con el tema de la cita en la casa, a nosotras nos ha pasado, yo hablo en general porque tal vez es un tema que ya tenemos medio charlados, el hecho de, vas a la casa y tal vez no te gusta tanto y te pones incómoda de decir, ir a la casa es sinónimo de... Y a ustedes como hombres les pasa eso también, de, bueno, yo ya sé que tengo que estar preparado y, bueno, no me gusta tanto, pero, bah, la billetera es... Si está en la casa, si está en mi casa, ponele y se da un poco, sí, que tiene que pasar todo hasta el final, es como que se da esa situación. Claro, es como muy cantado para mí ir en la primera a la casa de alguien y, no sé, ponele shot, está mi perrita, es como mucha intimidad. De no, que no haya intimidad y, de hecho, está mal lo que decir, pero hasta me gusta más. ¿Te genera un poco de intriga para lo que viene? Está mal, porque no hay que, o sea, no tiene nada que ver si tenés sexo en la primera cita o en la segunda, no tiene nada que ver, es una cuestión de ganas, nada más. Sí. Pero a mí me seduce más, ¿qué te voy a decir? Es como que si es que me quedas a, bueno, ché, hoy, va a estar. Esa intención, es claro. Y... ¿Y hay alguna presión, así como nosotras sentimos, tal vez, que tenemos que estar de tal forma físicamente para una cita o que la celulitis de acá... No, tal vencería. ¿Hay alguna presión para el hombre en el momento sexual? Sí, para mí sí. Toda, casi. Sí, claro. Toda la presión del hombre. Nosotros, bueno, por lo menos hablo de mi caso, siempre querés tener una performance ideal. Siempre querés ser un directo, que se vaya contenta, que se vaya... Sí, obvio, para mí tenemos toda la presión. Sí, toda la presión. Y les ha pasado de que no han funcionado con... o sea, no ha sido como lo esperaban. Sí. En parte de ustedes, ¿por qué se generó? O sea, porque aquí lo hemos hablado mucho de que a veces estás con una persona que no pasó nada queriendo ambos, o por lo menos tú queriendo, y te vas con la sensación de que a lo mejor no le gustaste tanto o pasó por otro lado. ¿Pasa por la cabeza de decir no, no me gusta y se me bajó? A mí me pasó muchísimo, ¿eh? Sí, de... Capaz que hay varias posibilidades, pero una es que no te atraiga. También te tanto. Cuestión de la piel y demás. La piel, los besos, que no te gusten. Claro. No conectás. Y claro, como es que a una mujer que se le seca, como dicen en nosotros, que no se te para y pasa. Pero no es una cuestión... Capaz que esa persona con otro tiene un sexo espectacular. No es que es culpa de... Si no que uno simplemente no conecta. A nosotras nos pasa, o yo sigo generalizando y metiendo en la bolsa, pero en algún momento de nuestra vida nos ha pasado de sentir, ah, si no está teniendo una erección, tal vez es porque no le gustó, tal vez por algo mío, y muchas veces el hombre tiene 150 presiones en la cabeza. Pero después entienden que no, que es algo normal, que puede pasar. No, capaz le gustás demasiado y está como tan, tan mental. Esa presión también está. Más de chico creo que te pasa eso. Yo me paso de pendejo eso. De idealizarla y cuando estás ahí te... Sí, sí, te bloqueabas. Es donde más quiero funcionar, no funciona, puta madre. Sí, sí, sí. Porque la sexualidad es mental, lo hemos aprendido con Flor de Sexóloga. Totalmente. Yo creo que sí, que es re mental. Es mental, el orgasmo es re mental, totalmente. Más para la mujer, ¿o no? Como que el hombre es más fácil hacer orgasmo para mí. La mujer... Es que hay muy distintas formas de hacer orgasmo para la mujer. Capaz que ustedes tres tienen formas distintas y seguramente nosotros tenemos la misma forma. Pero la mujer es muy distinta en ese aspecto. No es que en un librito decís, bueno, es así. Creo que nosotros somos mucho más básicos en eso. Sí, como hay mujeres que también son multiorgásmicas y lo hacen con mayor frecuencia y hay otras que... Si vos decís, esta me está mentir. Esta es joda. Esta es joda. Pero alguna te das cuenta que no es joda. Es increíble eso. ¿Qué es todo esto? ¡Woo! ¡Disney! Es real. Claro. Sí. O alguna mujer tiene mucha más facilidad para hacer orgasmo que otras. Entonces decís, bueno, qué bueno. Lleva el toque, ya está. ¡Soy un campeón! ¿Cómo terminamos hablando de sexo? No sé quién llevó la charla de estos. ¿Vos? No, no, no. Yo nunca me meto en ese perre, ¿no? No, pero es porque... Viste que siempre hay... O nos encasillamos en el pensamiento de la mujer. Nosotros nos juntamos con amigas y decimos, che, esto salió mal, esto salió mal. Y por ahí ustedes ni siquiera lo tocan, ni siquiera le contaron a sus amigos que estaban saliendo con él. La mujer cuenta casi todo de la cita y demás. La experiencia. Y yo no. No sé. No. No sé. Capaz que habla de fútbol, no sé, cualquier cosa, menos de... O sí, estuvo... Estudio alguna estuvo buenísima. Nada más que ahí. Pero solo cuentas. La mujer cuenta todo, creo que desde que llega a... Sí, sí. Capaz que... Nosotros, sí, estuvo bueno, estuvo todo bien. Te pregunto a un amigo y... Sí, estuvo bien. Pero cuentan, tipo, de todas las citas, va, no sé cuántas citas tendrán diariamente, chicos, pero ponele. Se juntaron. Aunque les vaya bien, aunque les vaya mal. ¿Lo hablan con los amigos o solo a la que les... Donde les fue bien? No, no. Creo que contás más capaz las malas. Capaz que es más divertido. La experiencia mala siempre es más divertida para contar. Claro. Digo, vino a la buena, yo no, y no se me paga. ¿Cómo? Y tipo, ¿eh? Pero si le contás la buena, como que está bien, sí. No, yo trato de resumirlo en tuvo bueno, sí, más o menos, o hasta ahí. Claro, como que no me gusta dar detalle del acto. Me parece íntimo. Y para cuidar también a la otra persona, en el caso de que la conociera, me parece que es más cuidar a la otra también. Obvio. Acá en el chat hay una pregunta para cada uno. ¿Quién quiere primero? Es Juanchi, dijo. Juanchi, perfecto. ¿Ya fuiste a comer a la casa de Sabrina Cortés, Juanchi? No. Se preguntan acá. Ah, sí, sí, pero no. ¿Hay una comida pendiente? No fue mano a mano. De hecho, anoche lo tiran, ¿eh? Dicen. Ah, anoche, no, no, no. Fui a comer, pero no fue mano a mano. Estaba sol, Ulloa también. No, no. Bien. Pregunta para el señor Dani. A los 70 años, ¿te imaginás como afiche de lencería? No. Ojo, que podría ser muy revolucionario. Y dice, ¿cuál sería tu jubilación ideal como modelo? No, igual no aspiro. Yo, como dije hoy, lo de modelo es algo transitorio que aprovecho por la exposición que tengo, pero no es algo que apunto. Ya te quieren jubilar, Dani. ¿Cómo puede ser? No, no. No es algo que me llene tampoco, la verdad. Es algo que aprovecho para generar dinero, nada más. Mi jubilación ideal sería estar en una casa con mi familia, no sé si acá o en más campo, disfrutando de eso, de poder recibir a mi familia y a mis amigos y pasar tiempo con ellos. Que es lo que hago ahora también, pero ya relajado y de más grande, me encantaría. Pero sin los gemelos. Sin los gemelos. Entendemos que sea uno o dos por separado. Si vos querés tener hijos gemelos, ya sabés a dónde apuntar. Arroba Dani Romero, ok. Sí, ese es mi Instagram. ¿Se busca? Se busca mamá, la madre de gemelos. Ese es mi Instagram. Ese es mi Instagram. Ahora, venía escuchando gente que hablaba de que cuando en pareja, supone, no sé, tienes un encuentro con alguien que querías ver mucho, lo que fuera, y esta persona se compra una prenda interior que está copada, que es linda. Sí. Con la intención de que a la otra persona le guste. ¿Eso lo consideran un regalo para ustedes o es un regalo?